Música Creo que podemos hacer mucho para ayudar a disminuir el cambio climático o los efectos del cambio climático. Usar más el transporte público. Considero que si se mejora la infraestructura de transporte público y se dan más dotaciones y se amplían líneas de metro, se mejoran frecuencias y demás, no va a ser necesario meterte con el coche en Madrid. A mí la verdad es que me gusta mucho caminar. Entonces, si son trayectos de menos de 45 minutos, este 45 minutos suelo caminar. Si hay un carril bici, yo creo que muchos madrileños también se sentirían invitados o empujados a coger la bici. En términos de movilidad y transporte, creo que Madrid del Norte va a crear un nuevo paradigma de movilidad en el norte de Madrid. Música Está claro que en Madrid hay que apostar por un empleo, yo creo, a futuro, más sostenible, más tecnológico. Es básico que una capital tan importante tenga un hub tecnológico. Los jóvenes no se irían y sobre todo, también más importante, Madrid se nutriría de otros jóvenes europeos y con mucho talento. El proyecto va a ser un proyecto muy, muy grande y muy, muy... no sé, que va a seducir, yo creo que va a seducir a muchas empresas a venir, va a ser, pues eso, icónico, ¿no? Las empresas van a querer venir aquí. Yo creo que definitivamente Madrid del Norte tiene la escala para hacerlo y creo que es una gran oportunidad para situar a Madrid en la liga de los grandes jugadores. Música Para mí un bar ideal es uno en el que tú salgas a la calle y veas un edificio súper alto a la derecha de oficinas como súper futurista, pero que también tengas tus pequeños comercios, que tengas tus zonas de esparcimiento, un bar, un tal, y que sean comercios, pues, cercanos, ¿vale? El frutero al que vas todos los días, que te saluda con un buenos días y llama por tu nombre. Barrios con multitud de usos y todo tipo de tipologías, dotacionales para colegios, zonas verdes sobre todo, que en Madrid carecemos de ellas, y por qué no pedirlo, todo cerca de casa. Cuanto más cerca y más completo, mejor. Una vuelta a la vida de barrio. Música No puede ser que Madrid, un nuevo barrio o una nueva zona, no tenga en cuenta los problemas, las inquietudes, los objetivos, las necesidades que tienen esas personas. No entiendo cómo se puede diseñar una ciudad sin tener en cuenta a sus usuarios. Al final el que va a estar ahí y el que va a vivir ahí y el que va a estar es el ciudadano. O sea, no contar con ello me parece un error tremendo. Las nuevas generaciones también estamos enfocados en cada uno poner nuestra miga, nuestra piedra para construir esa casa, que puede ser Madrid, Nuevo Norte. Música Lo primero que me llamó era la envergadura del proyecto, un proyecto a tan largo plazo, tan grande y sobre todo tan transformador de una ciudad. Bueno, vine ilusionada a mí. O sea, que podía ser mejor que venir a trabajar en un gran proyecto de esta escala, de esta magnitud en la ciudad en la que haya crecido. O sea, a la gente joven vamos a aportar esa fuerza que tenemos nosotros. Ese interés por cambiar las cosas, ese interés o esa energía para crear una ciudad para todos, no solo para nosotros ahora, sino para nosotros dentro de 25 años, que miremos todos hacia adelante. Y me parece que a día de hoy vamos por buen camino. Asegurarnos de que tendrá un impacto a nivel global. Que Madrid, Nuevo Norte, se va a ver, se va a sentir y va a cambiar Madrid. Música Música